Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muy buenas buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos Una vez más, estamos aquí en Draw Live, este, está raro este Draw Live porque creo que todas las personas están terminando el feriado Entonces, no sé, vamos a ver qué trip, cómo les ha pasado, cómo están, cuíntenme, hoy tenemos una invitada Eh, Natalia, ella es Natalia, ese fuckboy, eh, no, yo no soy fuckboy, todos saben que yo no soy un fuckboy Yo no soy un fuckboy, baby girl Bueno pues, hoy tenemos una invitada, eh, ella es Natalia, le había, yo recuerdo haber entrevistado Yo tengo examen mañana, ¿qué? ¿cómo es eso? Hola, yo quiero una foto, ¿cómo estás? Hola, por fin, dice Que había un Draw Live a tiempo, bienvenidos, 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 o sea, hoy tenemos una invitada Es Natalia, ella siempre ha estado activa, muy activa aquí en los lives, siempre ha estado así Como que en Draw Live y toda la onda, así que, no, pues dije, vamos a ver si es que se anima Y pues se animó, ahora sí, por fin le tenemos a Natalia acá, entonces vamos a conversar con ella Vamos a ver qué hace, qué no hace, eh, y qué, y qué anda a ver, que es una de las, bien, buen domingo Exacto, justo eso, les iba a decir el joven Darío, joven Darío, estoy buscando la revancha, eh Ella, jaja, dice, ¿quién eres? Dice, wasser mono Bueno, bueno, vamos a ver, porque no creo que está conectada todavía Natalia, qué está pasando ¿Qué onda con la puntualidad? No, entiendo, tenemos chance, igual está pronto Sí, se ve ya, o sea, bueno, acá es normal, pero ustedes sí deben estar sintiendo que es domingo, onda Porque se les acabó el feriado, o sea, se les acabó este coso, porque, ya pues hoy es Ah, no, ché, mañana se les acabó, mañana es miércoles, pero hoy es el último día de feriado Así que, bueno, un saludo a todas esas personas que estaban gozándole en Salinas, se les quiere mucho Qué mal, ¿no? Es sarcasmo para la gente que todavía no entiende y después me estén ahí Mandando la shit por todo, por todo lo que, este, oigan, ¿qué onda? ¿Alguien le puede comunicar a Natalia que estamos aquí? Y, es cierto, ayer mientras estábamos en Twitch, porque estábamos ahí jugando un chance en Twitch Se nos ocurrió, o sea, no se nos ocurrió, prácticamente nació la idea ahí mismo igual, gracias a los que estaban ahí Y, pues, está de organizar un campeonato de ajedrez ¿Onda? Sí, o sea, hay que ver qué tripe, o sea, hay que Dice, revancha al próximo Es que revancha es todo, o sea, si no hay revancha Así que vamos a ver qué tripe, porque, porque sí, me parece súper interesante este tema de plantear un campeonato de ajedrez O sea, pero no va a ser un ajedrez para gente pro, obviamente no Porque va a ser más un ajedrez amateur para abajo, o sea, como que solo entremos, o sea, inscribámonos y a ver qué pasa Y está bueno, bueno, justo acaban de llegar nuestra invitada a Natalia, así que vamos a ver qué trip ¿Qué nos cuenta? Déjenme ver, a ver, vamos a preguntarle A festejados de carnaval, ¿qué ha hecho, no? O sea, ¿qué ha hecho ustedes? Estoy un poco despeinado, estoy un poco despeinado, estoy un poco despeinado, todo muy raro, tal día Hello, hello Hello ¿Estás contenta, eh? Bienvenida, Natalia ¿Cómo estás? Está bien, ¿y tú? ¿Yo? ¿Yo? ¿Cómo estoy? Sí, ¿cómo estás? Ah, no, es que no entendí la verdad, yo estoy sentado, básicamente, así estoy sentado, así que todo bien ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida, este, bueno, pues, al fin te tenemos acá, hemos siempre estado aquí como que activo en estos lives y así Entonces dijimos, aquí con producción, la legendaria Traducción, traducción Con producción, por favor, pónganme en contacto con Natalia, necesitamos conversar acá con ella, saber qué hace, qué no hace Así que nada, pues, bienvenida Vos ya sabes, o sea, ya sabes por dónde va este tema, así que no, creo que no vale explicarlo tanto, pero Pero igual, la novia, bueno, vamos a ver qué trigo, bienvenida Creo que tienes muchos fans también, ¿no? O sea, bueno, vamos, vamos, preséntate Preséntate, ayúdanos con tu nombre, tu edad, ¿qué estás haciendo actualmente? Ya, pues, desde ahí vamos a ver qué trigo A ver, bueno, ya, mi nombre es Natalia, tengo mil apodos, pero odio que me digan Natali, conversando por ahí, no me digan Natali Tengo 17 y ya, pues, estoy estudiando ¿What the fuck? Sí, sí, iba a decir, dice, baby 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 en el live Todo bien, está, está vagueando A ver, bueno, a ver, a ver, a ver Estás estudiando, estás en el colegio, obviamente ¿Qué estás estudiando? ¿Se estudia? O sea, o es... No, o sea, es todo general, así Ah, ya, todavía es general Ya, ya, que chocaste bien Bueno, pues, Natalia Natali Natalia, Nat... No, a ver, dijiste que no te gusta que te digan Natali No, de test, no Pero Natali suena bien, ¿no? No, suena horrible Pero Natalia, bueno, Natalia obviamente es tu nombre, pero... ¿Y qué otros apodos tienes? Porque no me siento cómodo llamándote de Natalia Suena muy... Me han dicho... Me han dicho Natix, Natu, Natux, Natura, así como el jugo, Natura Hablando de Natura, ya no hay tan picos, ¿no? Si vieron, yo ya no veo tan picos Pero eso ya no hay desde hace mil años Pero yo recién veo así, como que, no sé, sentí el otro día Ah, también me dicen Nube, sobre todo Nube, Kinechat Nube, ok, bueno, Nube, bienvenida, vamos a quedarnos con Nube para entrar un poco en confianza y hablar un chance más Bueno, pues, Nube, nos acabas de decir que estás estudiando, este... Ya el último año, ¿no? Sí Sí, ya, por fin, el último año ¿Por qué todos odian el colegio? A ver, explícanos, ¿tú odias el colegio? ¿Tú odias, o sea, te cae mal el colegio o chill, normal? No, o sea, sí me gusta, pero más me gusta la relación que tengo con mis profesores En sí, no, detesto el colegio, o sea O sea, ¿cómo? ¿Pero hay bullying en tu colegio o algo así? ¿O simplemente cae mal así? No, la manera de organización, es más, como que no me cae bien la manera en que está organizada todo el colegio Porque en serio, todo mal, todo mal Porque Catalina es... Oye, guata, no den nombres Literal, yo le digo bullying a la paz, sí, en serio No, no, es un colegio, es un colegio de... Vamos a inventarnos el nombre de un colegio De bocas Oye, guata, nadie sabe, nadie sabe, porque uno nunca sabe Eh, 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 cuidado, eh, no demos nombres Digamos, Instituto Roja, Rosa Bueno, no sé A ver, ya te caigo en el colegio Pero creo que la mayoría de jóvenes, ¿no? Por las clases ni... Yo creo que es eso, o sea, o ya vino Paco No, ya iba desde antes Yo toda mi vida decía ya, es que ya me quiero graduar Ya, prefiero irme a la universidad Y todo, sí, yo siempre decía eso Bueno, te tengo un spoiler, Arel, porque cuando llegues a la universidad vas a decir lo mismo O sea, ya, que se acabe la universidad No, mentira No, no, mentira Bueno, cuéntanos un chance ahora, Natalia ¿Qué trip ya has pensado de qué seguir en la universidad? ¿No has pensado? O sea, cuéntanos A ver, yo, chuta Es que he pasado desde... Me acuerdo que de chiquita siempre pasé mucha pensando En todas las carreras universitarias Porque me acuerdo que a mí me gustó O sea, yo estaba en una academia de cocina Y ya, propongo que quería seguir gastronomía ¿Ya? Ajá, así Pero después, ahora, como que Con el tiempo, no sé Me he decidido más ir por la ciencia, sí Porque me gusta un poco más de ese lado Por la ciencia ¿Ciencia es exacta? ¿Ciencia, o sea, cómo? No, no, ciencia es de la salud Aunque yo soy un poco influenciada por todo el tema del diseño Y el dibujo por mi familia y toda la cosa Ah, vaya A ver, o sea, güey, 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 espérate Nos botaste mucha información A ver Primero que nada Dices que ya has estado así como Que bien, así, carreras, chill y toda la onda Y ahora dices que Te inclinas más por el tema de ciencias Medicinales Así se dice O sea, que Doctora O ciencias de la salud Sí, así ¿Y qué es eso? Disculpame, yo no sé O sea, eso es más Eso es más como Lo típico de medicina Chamanes O sea, quieres ser una chaman Chamanes No, no te pego ¿Por qué quieres tú pasar el huevo así? Limpiar así Mal de ojo y cosas así Esas ciencias naturales, medicinales No ¿Qué te sucede? No, mentira, mentira Te estoy molestando Te estoy molestando Este, a ver Ciencias Explícanos, perdón, te acordé Bueno, es prácticamente medicina Odontología Yo qué sé ¿Cómo es? No sé cómo se llama La carrera para ser Enfermera Enfermería Dice Ya, eso Ah, ya Odonto Odonto Qué mala de gente que dice odonto Medi Odonto Odonto A ver Ah, ya Estás dentro de todo este campo O sea, pero igual dentro de ese campo hay bastantes Entonces todavía no tienes todo ya Todavía no sé Solo sabes que te llama la atención El tema de ciencias vecinales Todo este tema O ya Ya caché Ahora sí Lo tengo clarísimo Gracias Chad Por iluminar Dicen que quiero ser stripper por las noches Estoy practicando Estamos practicando Toca Me ha tocado Y espero que a ustedes no les toque Pero a veces toca Yo por eso soy diseñador Diseñador de día Stripper de noche Pero por elección Esa no era yo Patricia Bueno, igual a toda la gente Que se está conectando Bienvenidos A este Draw Live Donde estamos entrevistándole Entre comillas Aquí a Nata Natasha Natalia Este Para conversar un poco de ella Sobre cualquier tema Así que vayan nomás diciendo Mientras yo acá le voy dibujando Y tengo un par de preguntas Mientras seguimos descifrando Quién es Natalia A ver Natalia Habías mencionado algo importante Que decías Que estás un poco ligada En el ámbito del diseño Del arte Y cosas así Por tu familia ¿Por qué? Porque Bueno O sea En mi familia De parte de mi pa Bueno, al menos mi pa Es diseñador Y mi ñaña también Entonces Ah, y aparte Parte de la familia de mi pa Tengo una tía Que igual pinta Y dibuja súper lindo Y yo de chiquita Por ejemplo Siempre me iba a la casa de ella Y me pasaba toda la tarde Haciendo manualidades Pintando Me dabas pinturas Y cosas así Entonces como que Siempre estuve involucrada También en ese ámbito Yo tal vez de chiquita En serio de chiquita O sea Pero pintas Porque yo había visto una vez Creo que si no estoy mal En TikTok tú y yo Que pintabas O sea Pero pintas También pintas Ok Estuve Estuve en En una academia De pintura Con la paz Desde ahí Le conozco a la paz ¿A la paz? Ah, ya Ah, ¿en serio? What the fuck Sí Recuerden que están chiquitos Y un grano de esos ¿Qué dice? Que entre al cuarto de la Pau Ahí 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 a saludar Ok, no Pónganse Y estoy haciendo cosas Oigan Aguante No está haciendo nada No está viendo No, oigan ¿Cómo estás José Antonio? ¿Cómo estás bien? Este Vamos a decir Hey Paulita ¿Cómo estás? Ok Son Son súper iguales Así Gemelas Sígas a los Nada Aquí estamos Hablando un chance Ahora con Con tu hermana Averiguando un poco De ella ¿Qué está haciendo? Que quiere ser stripper Dice ¿Le apoyas? Sí, sí Sí, güey Es que yo le dije A mi papi Que ya querías Tener mis jugadas Y para que ya me dé Papeles Así Para irme Y en caso De que gane Era un Oye Aguante Denme eso Vaya Pero En vista De la necesidad Oigan No, sí Son súper O sea Ñañas de ley Igualitas Imposible decir que no Bueno Vamos a seguir Investigando Acá Bueno Ya Chao Este Vamos a seguirte Preguntando Natalia Natalia Chuta Chuta Es que Me dijiste que no te diga Exacto Me dijiste que no te diga Natalia Y mi cerebro Automáticamente dice Tienes que decirle Natalia O sea, Natalia Pero bueno Van de roommates Del enano Bueno, vamos a ver A ver Vamos a ir avanzando Ok, ya Llama la atención Todo este mundo Del campo Del estudio De la medicina De todo esto Bacán Ahora vamos a seguir avanzando Tal vez Colgo esto Sí Sí Se colgó Ok, ya Ahí estás Ahí estás Perdón Así Se me cortó No sé por qué Sí Debe ser mi internet Perdón Ok, vamos a Vamos a seguir avanzando Natalia Veo que has estado En muchos cursos Porque habías dicho Curso de cocina Curso de pintura ¿Qué otros más cursos Has seguido? ¿Has estado estudiando Algún deporte? O algo así ¿Qué onda? Chuta Y mi vida así De chiquita He pasado por todas Y Yo tenía Me acuerdo que tuve Mi etapa De estar en natación De ahí Estuve En En ballet Pero no me gustó Me parece muy aburrido De ahí estuve Sí Estuve en hip hop Estuve en la academia de arte La de cocina Y la de Y la de Y la última que estuve Fue astrofísica Ya del colegio Espera ¿Seguiste hip hop? O sea, primero fuiste Ya sigo bailarina Perdón ¿Cómo dijiste? ¿Cómo se llama eso? Ballet Ballet ¿No te gustó el ballet Y te fuiste más por el hip hop? Ajá Sí ¿Ya? O sea, ¿sabes bailar? O sea, sí De bailar, bailar Sí Hijo de madre Es como las de TikTok No Está bien Por ejemplo Yo no podría Yo sí soy cero A la izquierda En el baile O sea, sé bailar Pero no me gusta Siempre lo he dicho Pero igual Todóloga La nube Sí, así estamos viendo ¿Quién diría, no? ¿Quién diría que la nube Ha sido una Todóloga En diferentes ámbitos? También Nube casa abierta Eso está buenazo Me encanta Nube casa abierta Vamos a ir avanzando Ya con las preguntas Para irte conociendo Natalia Natalio Ese negocio Es para el COVID Échalo humilde Dice aquí Yo sola De las Es que ella no se quiere Aprender los bailes De TikTok Te están delatando durísimo El anoel También es TikTok No, pero yo no bailo Está de ser una batalla De bailar Sí, baila Contigo Contigo No tuvimos una batalla Tuve con tu ñaña Batalla de dibujo Sí, sí Porque dices Que sabes pintar Que sabes bailar Sí, sí Ya, dele Ya Ya, hagamos después Baba Pensé que ibas a decir Que no Así, pero Todo bien Yo no me abuevo Vamos a ir avanzando Cuéntanos Cuéntanos Natalia Ahora ¿Qué onda con la música? O sea ¿Qué escuchas? ¿Qué no escuchas? ¿Qué no te gusta? ¿Qué género sí te gusta? Etcétera Chuta Es que yo Escucho de todo Así, en serio De todo 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 Escucho desde Bachata Hasta La música De los Setentas Ochentas Noventas Así Tal cual ¿Qué ibas a decir? Música vieja Sí Música vieja Así O sea, no Es que también También Es que también Amo la música De señora Así Así Tal cual Mi ñaña me delata La música Pero ¿Cuál es la música De señora? Tipo onda Así Tipo Leonardo Fabio Sí, sí De esas De esas Así Las viejitas Tipo Julio Jaramillo Todo así Me encantan Esas típicas Músicas Esa música De planchar Sí, así Leodán Claro Ya, ya Caché Todas estas Es bueno, ¿eh? Dice Me tortura aquí Con Juan Gabriel José José Sí Oye ¿Qué diría? Yo te veía así Tipo más Pop Tipo más No sé A mí me encanta El pop El rock Todo así Reggaetón Todo O sea, no hay ningún género Que le digas no Si has escuchado No Sí a todo Yo no lo digo, ¿eh? Yo no lo digo Yo no lo digo Lo dijo ella Sí a todo Sí a todo Bueno O sea El que come de todo Come más Pues obviamente Bueno Vamos a ir a Bueno, Natalia Wow O sea Completo tú, ¿eh? Haces de todo Haces de todo Ah, deporte Deporte No me habías dicho Deporte ¿Has practicado algún deporte? ¿Practicas algún deporte? Estaba en natación así Pero chiquita Así ya Me acuerdo que me querían Meterse en el equipo Pero había como que primero Una piscina chiquita Donde te entrenaban Así Porque yo era chiquita Y me acuerdo que tenían La piscina grande Y cuando me querían pasar A la piscina grande Casi me ahogo Entonces ahí dije No, se acabó la natación Para mí Ya O sea Y ahí Y ahí Desertaste Por el tema De deportes No practicas Ninguno Ninguno ¿En serio? Y ahí Ya tenemos un punto menos Es que A duras penas Por ejemplo Si yo digo Veo fútbol Veo Solo el mundial Así La copa américa Y ya Pero Pero estábamos Hablando de practicar Pues chistosa No de ver No, no, no De practicar Sí Nada Nada Para nada ¿Cero? Cero, cero Ni siquiera Ni siquiera No, ni siquiera En los equipos Del colegio Ya a ese nivel No Nada Está bien Está bien Está bien Está bien Bueno, aquí la otra pregunta Vamos a hacer una pregunta Si es que no eres una niña O una chica De Este De ¿Cómo se llama? De deportes Debes ser una chica De De videos Perdón De películas o libros ¿Qué prefieres? ¿Libros o películas? Chuta Los dos ¿Cómo no? No, bueno, no puedes decir los dos Tienes que elegirlo ¿No? Es que No sé Es que Por ejemplo, verás Es que las películas Solo como que Te ponen Ya Lo esencial del libro Pero es que en cambio El libro Tiene Muchos más detalles Y es Como que Te hace imaginarte Toda Toda la escena Por eso Es que No sé Al menos Siempre Siempre Digo Y siempre Me han dicho Que es mejor Leerte primero El libro Que Que ver la película De ese libro Porque Si no te cagas Ya Cuéntanos ahora ¿Cuál es esa película Que puedes verte Una otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Sin cansarte? Chuta Es que depende Soy súper fan de Disney Y O sea Cualquier película De Disney Y al menos Yo me puedo ver Así Chuta Las veces que sean De Disney Disney O sea Tipo Estas de De principita De princesas Perdón Princesas Y princesas No Depende De las que sea Pero mi favorita Mis favoritas Diré Son las de Cars Así Las dos Me encantan Las de Cars Ah ya Cacho La de Cars Ya Sí Esas dos Me encantan No he visto No he visto La última Que se carga La última O sea Ya se carga Se fue el tiempo Pero Es malísima No, no te veo Pero si lees Primero el libro Luego la película Te deja decepcionada Ah, sí, también Buen punto Pero bueno Vas Vas ambas Eliges ambas Sí Ambas opciones Va, va, va Las adaptaciones Siempre son una decepción Sí Justo Me acuerdo que Con mis amigas Nos habíamos ido Al O sea Literalmente Creo que Un mes antes Iba a salir La película De un libro Y nosotros Eran como cuatro libros Y nosotros Nos leímos en un mes Los cuatro libros Para poder ir a ver La película Y el rato Que llegamos al cine Y nos sentamos A ver la película Nos quedamos así Como que ¿Qué película? De ley Ya sé No, no, no No te voy a decir La película Porque no 50 obras de Grey De ley No, no, no Tampoco Tampoco Pero yo Yo solo con verte Sé que Apter Malísimo Apter No puede ser Solo con verte Sé que eres fan Debes ser Me atrevo a decir Que eres fan De Harry Potter Sí Me encanta Harry Potter Bueno, pero Aquí odiamos Harry Potter Nos cae mal Todo mal No, no Punto menos para ti Porque todos Todos odiamos Harry Potter Se sabe O sea Aquí somos Team Señor de los Anillos Por favor No, no, no Señor de los Anillos Perdón Todo mal Entonces Te recomiendo Que vayas a ver Pero no juzles Los efectos Porque debes ver La época En la que fue Esa película Y ahí sí vas a entender Todo lo bien No, sí Estoy viendo Todas las películas De Marvel Porque no me gustaban Marvel Bueno, ya Marvel es totalmente Otra cosa O sea, eso ya es O sea, está en la mitad Así Ese ya ni siquiera Debería entrar En una categoría Es como que ya Marvel así Chena, no sé No, todo el mundo Ando a Marvel Y yo estoy como ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda Marvel? Ahí dice Crepúsculo Ah, Crepúsculo Ese debe ser el libro No, no te creo No, en serio Crepúsculo Nunca venía La verdad es que En este chat Nosotros sabemos Cuando mentimos Cuando mientes Y cuando no No puedes ser Tim A ver, aquí Emilia también dice No puedes ser Tim de los dos No O sea, sí Pero ya no Ya no serías perfecto O sea, sí Star Wars A ver, ahí hay otra Star Wars No tampoco Bueno, ya Está Ese está bien Y Star Trek No, tampoco Qué cero Está bien No, no Está bien, está bien El que sí está mal Es el de Harry Potter Las demás Así que No, no Harry Potter Harry Potter es Harry Potter Y o sea Y yo me atreví a decir Onda porque Como tienes tus lentes Así, medio que redondos Sí pareces Una Harry Potter Claro Harry Potter Versión femenina Star Trek 3 Es de Dios ¿Qué? Tim Harry Hablando de Justo ahí dicen Harry Potter No sé si me vino a la mente Esto de cada día A ver Marvel o DC Dicen No, no Es que yo no estoy Informada de esas películas No, no No puedo responder eso Natalia Pero si me nos acabas de decir Que si prefieres libros y películas Y me acabas de O sea Pero es que no Es que No digo que recién Me estoy viendo Marvel No sé nada de De nada Sí, nada Cero No sé nada de Esas películas Y peor las de DC Ok O sea Vos eres más team De películas de tributo Tipo Naranja Mecánica Así ¿Qué puede eso? No Todo mal Ahora sí Ahora sí Quema mal Todo mal Dos puntos menos Shrek es mejor Sí Shrek es mejor No, pero Pero Shrek Shrek ya es súper actual O sea Tiene cuatro películas Shrek es mejor Bueno, sí Shrek 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 A ver ¿Pronuncia Shrek? Shrek ¿Coco? Shrek No, es que yo no sé pronunciar Por eso te dije Te estoy preguntando ¿Cómo se pronuncia? Dale Shrek Shrek ¿Pronunció bien ella? Según yo es Shrek Así Shrek Shrek Según yo Ok Estoy mal yo Shrek No, es Shrek Bueno, ya Este Hablemos De crushes ¿Cuál es tu crush? Famoso Obviamente Yo así No ¿Cómo? 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 Famoso Creo que Sam Claffin What the fuck Primera vez que escucho ¿Qué actúa? ¿Qué hace? Actúa en En ¿Cómo es? No me acuerdo ¿Cómo era esa película Del chico Parapléjico Que Que decide morirse ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué película es? El chico Ah, ya, ya ¿El qué se ve de Harry Potter? No No El chico ese ¿Cómo es? No me acuerdo ¿Cuál es el chico ese? De la película No me acuerdo El nombre de la película Pero esa que tiene Como una tipo Como una tipo Esta, esa Me before you Esta, esa Mi before you Yo después Ah, este suco Ya sé cuál es Yo antes de ti No después Sí, sí Ya le caché Ah, no Ya sé quién Ya sé quién es Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, está Está guapo Y Ryan Gosling ¿Tiene un Ryan Gosling? Sí o no Ryan Gosling Todo mal Todo mal No, no, mentira Un saludo a Ryan Gosling No, Chris Evans Chris Evans Capitán América Nice Cachan que recién Se está viendo nada Todo Recién se está viendo Madre No, nadie sabe Que existe Chris Evans Así no lo hubiese sabido Oye, guapo Guapo es el actor De este man Sí me acuerdo ¿Qué man? Súper bien Ya me enamoré No, no Sí, sí Súper guapo Bien ahí Bien, bien Buenos gustos Buenos gustos Goku le gana Dice ¿Te gusta Goku? No hay como gustarle O sea, ¿te gusta Goku? Preguntan ahí No, no me gusta No O sea, pero Goku como persona O sea, como personaje No como serie No, igual no he visto Nada de eso Tampoco Persona Natalia ¿Qué onda? A ver, o sea A ver, la siguiente pregunta era ¿Cuál ha sido el último cómic que has visto? ¿O serie animada que has visto? Ninguna No, serie animada Me puedo repetir mil veces Otra de Disney Perdón No le gusta nada más ¿Qué viste a Disney? O sea No, sí me gusta más Pero, o sea Es que Disney Es Disney Tú ves Este ¿Cómo es Hannah Montana? No, tampoco Tampoco Ya que fue Menos 50 puntos Sí, ya Natalia Estás perdiendo los puntos Así a 10 Yo creo que te quedan De los 10 puntos Solo pasa en TikTok Te quedan 7 puntos Vamos a ver 7 puntos Me gusta Hora de Aventura Ya Bueno Y Gravity Falls Decente Y Gravity Falls Gravity Falls Esa Ya Gravity Falls Sí sé Obviamente que sé ¿Cómo no voy a saber? Tengo un libro O sea, sí Voy a tomar Voy a decir Que me manden la foto De mi libro Para que me manden acá Y de aquí yo rendir también Solo para que No, pero sí Es que vi por el tema del dibujo Vamos a ir avanzando Es la única persona Que hace buen uso A Disney Plus Todo mal Le llamaron para que Promocione Disney Plus Pero no hace Es que no me pagaban mucho Y entonces yo dije No, ya Natalia Este es súper importante Este sí es súper importante ¿Team Monito O Team Lagartija? O sea, del King Kong Y Godzilla Chuta Me van a pegar Pensar No, ¿por qué? Pensarás bien Pensarás bien Respira Antes de responder King Kong No, de esto Es que yo tampoco Me he visto esas películas Perdónenme Todo mal Todo mal Todo mal Ya, señores Ya no sé ¿Qué está pasando Con la juventud De hoy en día? Es que a mí me gusta Gente Es que escuché Este es el futuro De la patria Me gustan más Las series Que las películas Entonces Yo Por eso no sé Nada de películas Porque me gustan más Las series Ya Entonces Ya Ok Te gusta más la serie ¿Cuál es tu serie top? Chuta Creo que Breaking Bad ¿Qué ves? Es buena Es buena Aquí No, este sí es serie Este sí no es joda A mí no me gusta Breaking Bad Este sí es serie No No, no Escúchame Este te juro que no es joda Las demás sí te puedo decir Que son jodas Así que no me gusta Pero Breaking Bad Pero Breaking Bad Nunca me ha gustado Te juro O sea Ese sí No Juego a Fortnite Mis amigos Porque mis amigas No saben nada de eso tampoco Solo ve y juega a Fortnite A ver Ya esa es otra buena pregunta No, tampoco Estás haciendo deberes Y ella me dice que soy ñaña El lagarto japonés ¿Cómo no te puede gustar? No Es que No sé Vi Literalmente Dos Tres capítulos No me enganchó a la serie Muy lenta Muy aburrida Y deje ahí Dime que si te gusta Sí Es que obviamente Si es que me gusta Señor de los Anillos Sí Game of Thrones Bueno Vamos a ir avanzando Natalia Yo creo que vas a rescatar puntos Por favor Rogaría Ya, ya Bueno Cuéntanos De mascotas ¿Tienes mascotas? ¿No tienes mascotas? ¿Qué prefieres? Sí, tengo un perrito Gordi Gordi ¿Qué? ¿Un perrito Gordi? Gordi Oh, Gordi Un perrito Gordi ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama tu mascota? Chuta Siempre que digo el nombre De mi perro Repiten dos veces Porque Parece que no entienden Pero verás A ver, espera Se llama Patata Espérate No Pa Sí, ya Siempre pregunto Patata No, patata Sí, patata Es el patata Todo mal What the fuck Mis amigas Mis amigas son fans De patata Así que Discúlpame Pero aquí No, no O sea Es que debería verle al perro O sea Si tiene cara de patata Es como que ya Sí, todo bien Todo bien patata A ver Llegas Subes puntos Porque aquí sí somos Tien perro Entonces todo bien Sí, Tien perro Patata Bueno Y suena bonito Patata Patata Suena bonito El nombre Sí, lindo Patata Sí O sea Cariñacita Una patetita No sé Sí, patata Bueno, Natalia Ahora Mi patata Este Talento Talentos ocultos Tienes un talento oculto Puedes hacer cosas raras Con tu cuerpo Con tu voz No sé Con lo que sea Chuta Mi talento oculto Creo que es Así Mover las cejas O sea Una así Hecho direccionales Aparte tienes unas cejotas O sea Súper bien A ver, dale, dale O sea Sí O sea Así Viene negrito Y aquí ya Cuatro pelos Así ¿Qué haces? A ver, dale Mueve las cejas Sí, verás Ok Yo sí puedo hacer eso Así que eso sí puedo Es Yo pensé que nadie Podía ¿Qué? Creo que la mayoría De personas Pueden hacerlo La verdad También A ver, ya, dale Sí, parece Parecía un conejito Así que Así como Y moviendo Bueno, ya Sí Está decente Ese talento La verdad Sí, está bueno Sí, está bueno Apoya la paz La paz dice Hagan ver al patata Está el patata ¿Está el patata durmiendo? No, el patata ya está Ya se está muy listo Está muy bien Sí, pero ¿Qué razón ya? Está muy bien Vamos a ver Ah, yo no puedo Dice Pensé que sí podían La mayoría de gente mover Porque esto sirve Full para el coqueteo Entonces es como que No, sí Es como que Haz su cara De coqueteo Esa es la nueva pregunta Que se va a poner Cara de coqueteo Cara de coqueteo Mis amigas Que digan mi cara de coqueteo Porque no sé Pero Ahí está ¿Cómo es tu cara de coqueteo? O sea, digamos Que estás En un bar Y ves al otro lado Al hombre Que te gusta Y ya pues Él te ve Entonces ¿Cómo harías tu cara? Está No sé Cada Cada que me preguntas Eso Me hace acuerdo Al sticker ese De Radio Reveles Eso está Está bueno ¿Eh? Así dice ¿Qué? No, no Y lo tienes claro Lo tienes clarísimo Si eres Natalia Has sido Muy coqueta ¿Eh? Se ve Se ve Yo solo puedo una Oh, en serio Dicen que guiño el ojo A ver Que guiño el ojo Sí, sí, sí Sí, o sea Sí Ese debería ser Eso está buena Voy a aumentar esa pregunta Así Con cara de coqueteo Dicen Me enamoré De mis amigas ¿Ya ves? No, no Ah, no Perdón Leí Alejandro Ha sido Alejandro Un saludo Alejandra Este Les invito igual A hacer preguntas Acá Natalia ¿Qué ha sido Natalia? Ah, sobre cualquier tema Vamos a ir avanzando acá Cuéntanos ahora Si tú pudieras Guardar un olor ¿Qué olor guardaras? El olor a Navidad Güey, güey Olor a Navidad Olor a Navidad Sí ¿Cómo huele ¿Cómo huele a Navidad? Ilumíname O sea Yo sí le doy Y no consejo No No, no O sea El olor de Navidad Es O sea El olor que tiene El salón de Navidad En el Super Maxi De Miraflores Es muy específico Ese olor Es que es buenazo Me encanta El olor a Navidad O sea Sí, sí O sea Es así Canelita Así medio No, no Me encanta ¿Qué tal? El Navidad Tiene olor Sí, yo también recién Me voy enterando Este El enano Es morir de almohadas Exacto La Navidad Huele a manzana Y canela Eso Manzana y canela Y canela Enano Es morir de almohadas No, yo no soy Morir de almohadas Somos molinas Somos morir de almohadas No me gusta No me gusta el tequila Porque Siento que estoy tomando Este alcohol Así Siento que me estoy tomando Este No me gusta Ok Aquí los Grinch Yo soy Grinch Alcen la mano los Grinch Huele a pino salvaje ¿Cómo huele a pino salvaje? ¿Cómo huele a pino salvaje? ¿Cómo es un huevo? Pino salvaje Anda Me estoy imaginando así Sí ¿Cómo es un pino así? ¿Garras un pino? Ajá, sí Wow Todo va bueno Vamos a ir avanzando Oigan, siempre digo Vamos a ir avanzando Vamos a ir con la siguiente pregunta Dicen Dinos Una persona que admiras Puede ser famoso O no famoso Lo que sea Una persona Chuta Creo que Michael Jackson Me encanta Michael Jackson Ya Bien El olor El olor El olor El olor de los taxis What the fuck No Es el olor al pino salvaje Huele a canela Manzana Clavo de olor O sea, ya dura De naranja Naranja El pino Doméstico Es el de Navidad Sí O sea Están hablando de El doméstico Es como que El doméstico El doméstico No salvaje A la Paulita A la Paulita Dice por ahí Bueno El pino Me quedó el olor de salvaje O sea, onda Mi cabeza va a estar pensando así Vos enano Dí que admiras Y después No, no Vamos a seguir Cuéntanos Natalia ¿Qué prefieres? Playa Montañas O selva Ah, echando yo Puchicas Me atraso bastante En el dibujo Montaña Montaña Te veía más de De playa La verdad O sea Es que me gusta la playa Pero tipo Solo para vacaciones Así Yo qué sé Voy Una semana Dos Así Dijo ¿Qué es esas vacaciones? What the fuck? Vacaciones Infinitas Pero yo no Yo no pudiera Si vivir en la playa Odio el calor Ya Bueno, ahí estamos a favor Tienes un punto más Aquí Aquí se odia mucho el calor Sí, sí O sea Sí, ya Yo no entiendo a la gente Que en serio le gusta el calor Es como que Amigos ¿Con qué te quitas el calor? No No te puedes quitar con helado Ni con dos Ni con tres No No puedes En cambio Es cuando el frío Aunque sea Te pones cinco colchas Y ya estás bien Así Buena Buena Lo que acabas de decir Es totalmente cierto Dice Una vez se tomó el agua De Salinas Dice Y te digo ¿En serio? Sí Es que me dio Un lapsus brutus Así que No sé qué me pasó Pero Tuviste sed Ajá Tuve sed Coge un vaso Sí Me puse agua Y me tomé Después Al siguiente día Al siguiente día Estaba en la mierda No 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 Alex Kibbs ¿Cómo estás? Muy buenas noches Bienvenido Puedes hacer preguntas De lo que sea Si es que quisieses Es que es mi novio ¿Para cuándo es novio? Dice Pero cuando estás A menos de 10 grados No Tú bien A menos de 10 grados Es como que Bueno Sí te da frío Pero Se changa ahí Se changa Una buena changa Aunque sea eso Aunque sea eso Claro Una buena changada Salvaría eso Así que Vamos ¿Qué está pasando? Punto para el frío Sí Emilia Por favor Vamos Natalia ¿Estás completa? Onda ¿Tienes apéndice todavía? ¿Tienes dos riñones? ¿Tienes dos pulmones? ¿Tienes corazón todavía? Sí Completa Nunca me he roto nada Por suerte Nada Ni el corazón Chuta el corazón Si te han roto el corazón Claro pues Normalizado esto Claro pues Todo mal Todo mal A ver Todo mal No mentira O sea Es cuestión de la vida Pero esto me lleva a la siguiente pregunta Ana Que se siente ofendida ¿Por qué? ¿Qué le pasó? ¿Qué dijeron a Ana? Ah no No Ey 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 A ver Cuéntanos Natalia Chuta se me fue el nombre El nombre que digo Estaba Yéndote preguntar algo Pero justo me Veía ahí Y me Me fue Cuéntanos ahora El tema de frutas Si tú Fueras una fruta ¿Qué fruta fueras? Una fresa Una fresa Me encantaría ¿Por qué? Una fresa ¿Por qué? Porque Una fresa Es así como que Como que dulce Pero también Es medio agria Así Entonces Es así Buenas Combinación perfecta En una fruta Ya Ya O sea Es dulce Pero agria Buenaza Buenaza No y está bien Yo no estoy diciendo nada Solo dije Solo estoy repitiendo Todo lo que decías Vamos Dice Natalia Estás Soltera Solicitada Sobresaliente Ay Tomás Bueno Ahí está People Están ahí ¿Estás aceptando carpetas O algo así? Claro ¿Dónde estarán? Pero ¿Por qué? Como que no encuentro Así No mentira Bueno Ahí people Vayan ahí Vamos a seguir avanzando Acá En el coso de acá Cuéntanos Natalia Para ti ¿Cuál ha sido El mejor invento Que ha hecho el ser humano? Para ti El celular Sí El celular Por sí 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 No Sí De largo Sí Es Full Full buen invento Sí Lo máximo Es que ahí tienes todo Y es como que te sirve para todo Y eso Aunque también O sea Aunque también añadiría Lo de El internet Porque Si tienes los celulares No te sirve de nada Así que Obviamente Pero Pero Emilia dice que ella va a recibir las carpetas Pero dicen Dicen que el bagre no se rinda Dicen para que el bagre no se rinda Oiga Qué bestia Qué malas Que soy Un poco mal Un poco mal Hablando de malas ¿Has frenzoneado? Sí ¿Y te han frenzoneado? Sí creo ¿Cómo es ese sí creo? ¿Cómo es ese sí creo? No sé Amigas Me han frenzoneado No, pero Es que yo Yo les sé contar así Un montón de cosas A mis amigas Así que amigas Confirmen Me han frenzoneado No dicen Dicen que no Bueno, entonces no Dice A ver Aquí la pregunta dice ¿Por qué Cars Es tu película favorita? Porque es lo máximo Me encanta Porque sí Pues es Cars Esa es esta pregunta Ya, dice Tampoco le moleste A mi panita Dice No, no Son como Me molestan Ya Solitos Yo acá estoy concentradísima En otras cosas No No entiendo A ver Primero me dicen Que no me pixelo Y después me dicen Que sí creo No sé Te cancelo Pero no te frenzone Bueno Bueno Natalia Cuéntanos ahora Si tú Estudiaras en este libro De los récord Guinness ¿Cuál crees que fuera Tu récord? Muchas de las veces Que me enojo En un día Así ¿Cómo? Hablando de O sea, te enojas Full veces O sea, depende Pero es que Son por cosas así Pequeñas Tipo Yo qué sé Voy a desayunar Y está El cartón de leche Casi vacío Y dejan ahí mismo En vez de ya Coger Ah Buena Sí, sí, sí Es feazo Eso de ahí Es como que Ahora es Es chucha Deja alguna cosa así Ajá Exacto Es como que ¿Por qué no? Mierda botan O no se acaban No sé Pero dejan Y metenla de nuevo Cosas incompletas Bien Allá o no Sí, ese es bueno Va sumando puntos Va sumando puntos Pero A ver Se me fue la pregunta Porque esta pregunta Llevó a otra pregunta Esperaba otra respuesta Dice Vive con el hígado Mira No, toma Si te ves cabreada Y hablando de cabreada ¿Qué signo eres? Soy Leo Grr Soy Leo Soy Leo Ok ¿Y tú crees en este tema Del horóscopo O nada que ver? No, no, no Para mí son tonteras Nada ¿No crees nunca? No Ni así no Ok Y está bien Está bien No creen en esto Récord Guinness Enrogar a Lex Bueno Ahí No, la vez Yo creo que Están Estando todo bien Yo estoy Yo estoy Imaginando ¿Qué será? Pero bueno Ahí No, es que Se ve cabreada A ver Aquí los cursos Como son Alejandra Aquí lo que van a encontrar En este live Es honestidad pura Así que Aguanten Es imputada Es imputada Querida tristeza Bueno ¿Alguna vez Natalia Te has quedado Sin papel en el baño? No ¿Cómo? ¿Nunca? No En los 17 años de vida Nunca te has quedado Sin papel en el baño Nunca No, nunca Nunca Te envidia Qué suerte Tienes buena suerte No, pues es que En el baño Hay una repisa Que hay más papel Pues Ya, pero Si te has quedado Entonces O sea, sí Pero no No me ha pasado Que yo digo Así como que Oye, ñaña Pásame el papel Ok, ok Ya O sea, te has quedado Pero ha habido Ahí mismo Ajá, sí Exacto Ya, todo bien Todo bien Bueno Estaba bueno Otra pregunta Otra pregunta Totalmente random ¿Has hablado En algún momento Con tu almohada? No ¿Nunca? No, what the fuck O sea, con tu almohada Onda, no sé Pero está ahí la almohada Y entonces Estaba diciendo Hola almohada ¿Cómo estás? Así Fingiendo que es otra persona Nada No, what the fuck ¿Vos haces eso? Yo sí No, pero es Pero espérense Antes de aclarar Y que digan What the fuck ¿Qué onda? Es No todos los días Sino ¿Qué será? Una vez Hay tres meses Estás bien No No, no todos Dije no todos los días O sea Una vez sí Sí le hice pasar Como si fuera una persona Y es como que Estaba así acostado Y yo respondía Y yo O sea Habla ¿Caché? ¿Qué chuchas? Oiga, sí Abo tu What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck No ¿Por qué ¿Por qué hacen esto? Es que no Me están malinterpretando Y piensan onda Que no sé Estoy así con la almohada Por poco Abrazándole ¿Y qué tal? Bebé No, no Así no No, no, no O sea Hablar No, no, ya Mejor no voy a seguir Huntiéndome Porque obviamente Me entendieron mal O sea Primero ¿Cómo finges Que es otra persona? No, no, no ¿Qué onda? Todo bien Es como cuando hablas Con tu mente Has hablado con tu mente Siempre hablas Con nuestra mente Ya Exactamente Siempre hemos hablado Con nuestra mente Entonces yo Una vez En vez de hablarme Con mi mente Dijo que voy a hablar Ya me estoy hundiendo A mal Todo mal Todo mal Todo mal Ella finge Que su crush Y habla Ya ves Ya algo así What the fuck No, no, no Yo no hablo Con almohadas Qué cosa tan llara ¿Cuenta el pulpo Reversible? ¿Qué es eso? Ah, el pulpo Reversible ¿Pero quién habla Cristina ¿Vas hablás Con el pulpo Reversible? Insiste O sea Nunca has hablado Con peluche Nada Cero Ok A eso sí estás raro De mi parte No, no No, no Es claro Algo No, no, no O sea No O tipo Yo qué sé Me imagino Así que estamos Los dos En ni sé dónde Y estamos Tipo Sí, sí Y están hablando Ya, sí No, no, no Y esto va a YouTube Todo va Ya ven Por ejemplo Yo también hablo Bueno Hablar Hablar con el perro Sí Puede ser No, ya Me hundí mal Pésimo Es que Es que Creo que el problema Es que no me No me puedo hacer Entender Sí Creo que Sí Voy a definir Y cerrar ahí Con que no me puedo Hacer entender Lo que quiero Hablando de que esto Va a YouTube Cuéntanos ¿Qué es lo más raro Que has visto En internet, Natalia? Pucha En una otra vez Me salió Un TikTok De Unos manes O sea De una chica Y un chico Que O sea La madre Estaba haciendo Un calzón chino Al madre Pero Total que la madre Caló muy duro Y se quedó Con el calzón chino Amando Yo sé Por qué Eso pasa Eso pasa Más seguido De lo que creen A los hombres Obviamente No, no, no Aquí voy Voy a Voy a Voy a quemar A los hombres Es que los hombres Normalmente Me han contado Yo no Este Solo tenemos Como que Máximos Cinco Cuatro Boxers O calzón chino En serio O sea El que dice No, no Escúchame El que tiene más Miente Así Miente 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 Al próximo invitado Le voy a preguntar ¿Cuántos boxers Tienes? Y verás Es más Voy a poner Como pregunta ¿Cuántos boxers Tienes? Miente Miente del chat ¿Cuántos boxers Boxers Tienen ustedes? Hombres Obviamente O sea Pues Tienen de lavar Obviamente Claro No, sí Pues No estoy diciendo A ver Yo dije que tienen No dije que no lavan O sea No, no Yo no creo eso No, no Ya que fracaso Ya, ya tiene Mi boxers Solo para Boxers Tienes Ya, ok Por ejemplo Él está desmintiendo Ya ves Ahí tiene uno No, no, no Ya, que Como veinte Creo que vamos a decir El que tiene como cinco Guacala Dicen cero Es que nadie Tiene los No, no, no No se espere Ya No se espere No es ¿Por qué? No tiene nada Como veinticinco Dice Teo Ya ves Todo el mundo tiene Más de cinco boxers ¿Qué te pasa? Ahí estaba Uno dijo que tenía uno Ustedes tienen boxers Gracias, Juan Y por apoyar Exactamente No Voy a preguntar esto Ya ves Uno son once Dice pero No se apoya No, no, no Es que no tiene nada De porcansa Sino que Lo que quería explicar Es que como Los hombres tienen Pocos boxers El desgaste del boxers Es más seguido Por lo cual En lo que estabas Explicando de tu tiktok La chica le jaló Y obviamente Estaba hecho hueca El boxers Debilitado Ay No Bueno ¿Qué dices? No Es como diez No, no, no Por suerte Yo utilizo Los boxers Que son boxers O sea No que eso sí Sino los que son Tipo pantalonetas Y flejitos Todo bien Cuéntanos Natalia ¿Qué compraras Con toda la fortuna De Pablo Escobar? Dos cosas ¿Qué compraras En este momento? Una casa para mí Y una casa para mi padre Hijo de madre Wow Y con tu ñaña ¿Qué? Cero Cierto Cierto No, todavía No, todavía Para mí ya está bien Para mí ya Resúmenos Natalia Por favor Tu 2020 En tres palabras Chupar A ver Ay, no sé ¿Qué? No Es que mi 2020 Tuvo Es que estoy pensando Mi 2020 Tuvo dos partes La parte de La tragedia Y La parte Todo bien Así Que es full No tranquila Pero Sí, soportable Así Ya Pero igual O sea Sería como que Tragedia Tranquilidad Soportable Ajá Eso Sí, sí Va, va, va Todo bien Bueno, pues Natalia Te comento que ya vamos A la parte final Aquí te vienen Preguntas de Sí y no Y de elección múltiple Tú las interpretas De tu manera Este Yo ya te tengo Yo creo que Si te pareces Me saliste igualito O sea, bueno El cabello Está un poco medio O sea, no tengo Ni ondulado Ni lacio Entonces no sé Sí, está como que En el medio Sí Bueno, ahí te va Ok, ok ¿Te abrirías un OnlyFans? No ¿Has estalqueado A un ex? Sí Frío o caliente Frío ¿Salado o dulce? Dulce ¿Arriba o abajo? Arriba ¿Te han enviado Nudes? Sí ¿Has visto porno Esta semana? No ¿Qué cosa? No Yo sí Dije full ¿Qué? No ¿Qué? ¿Te gusta el rapidito? Sí, es buenazo Con atún Ah, yo decía Delo Suave o duro Suave o duro Duro ¿Salsa o rock? Rock ¿Harías un trío? No ¿Blanco o negro? Negro ¿El tamaño importa? Sí Espero que le hayas sacado guapa A esta diosa Vamos a ver Vamos a ver Si es que me salió O no me salió O sea, obviamente Como saben Yo no puedo dibujar sonrisas Y acá la Natalia Tiene una bonita sonrisas Entonces yo no puedo Pero Se cacha ya Así que vamos a ver Justo en el coral A ver, espérate Desconecta Yo ya te amo Para mucho Este El curso de acá Yo creo que te parece Fui La plena Cero Se preguntan Enano ¿Qué rapidito te gusta? Dije otro rapidito Porque acá Estoy Bueno, la gente que no sabe Estoy en Estados Unidos Acá hay otro Tiene otro nombre Rapidito Ah, casi caigo Casi caigo Pero no A ver A ver, ahí está Natalia Natalia, ¿te pareces? ¿O te pareces? Ay, sí me gusta Pero está con análisis muy grande Pero me gusta Es que, ¿sabes por qué? ¿Por qué siempre me salen así raros? Ahora, recién calé Y es por la Por Por la pantalla Cachos, por ejemplo Tú me ves ahí bien, ¿no es cierto? O sea, flaco, no sé Pero si hago zoom Y sé que esta cosa Me veo más cuadrado ¿Cachas? Estoy hecha zoom Entonces No, no estás hecha zoom Pero Normalmente Para que una persona se vea bien Debe hacerse zoom Así Pero a mí me gusta Pero bueno Vamos a ver Después de la cagada Ya, ya, te amo ¿Cómo te perdés? Natalia, cuéntanos Bueno, eso fue Muchas gracias Por este tema Y te quería preguntar Si estás con tiempo Para hacer hoy día mismo La batalla Ya O dejamos por otro Hijo de madre Si viene con todo tiempo Seguimos deteniendo la batalla Dale Sí, bueno Ya, ya, pues Doy de baja Doy de baja este live Y vuelvo enseguida Para la batalla Así que hasta Hasta que te prepares Ahí un marcador Una hojita o algo Ya, buenas Dale, dale Muchas gracias por esto Despídete de las personas Que están aquí Pero Que se conectan enseguida Gracias, les quiero Conectense otra vez Dale, dale Ya te veo enseguida Ok, bueno Pues Ella fue Natalia Ella es Leo En guinea Que mueve las 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 pestañas Así de un lado Al otro lado Le interesa La ciencia De la medicina Así que, pues bueno Ella está aceptando Carpetas De las amigas O sea Las amigas Se avisan las carpetas Así que Por ahí Ven Este video Bueno, pues Personas que están aquí Conéctense de nuevo Por favor Para una batalla La primera batalla De este 2021 Y O sea Acoliten a ganar Porque Porque fuera bonito Por lo menos Ganar esto En el día del amor Y la amistad Para mí Que yo celebro Todos los días Así que por favor Ayúdenme Qué estupidas Dice Doy de baja Y entren enseguida Por favor Altyaz Gracias.